Tengo un amor en la casa Yo que nunca estuve enamorado Jamás supe del amor Y ahora que estoy enamorado Se bien lo que es el dolor Si la quiero es mi vida La quiero, ella es mi gran amor Si acaso tuviéramos que dejarlos Sería un barco sin timón Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos me teman Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Si, 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 tengo un amor Si, si, tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor, tengo un amor Amor, amor Amor Este es mi barrio Todo lleno Sonido francés A veces Es difícil Entenderlo Porque La considero Solamente mía Sabiendo que unos la tocan A pesar que otros la alquilan Sale siempre por la noche Y lleva un bolso en la mano Saben que todos murmuran Y siempre la están criticando Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos me queman Tengo un amor en la calle Amor que esté en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que esté en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que esté en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que esté en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que esté en compra y venta Ah, ah, ah